Xiomara Mena, directora del Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX, dijo que existe un buen crecimiento gracias a las alzas de los precios, por lo que esperan terminar el semestre, superando el 20% de lo proyectado. Venimos creciendo desde el 2018, nos recordamos de cómo Nicaragua, después de la pandemia, nosotros continuamos, cerramos nuestra economía, atendimos, y acá son las muestras de toda la sumatoria de políticas que tenemos para promover la producción, consumo local y la exportación. Entonces, vamos bien, estamos creciendo, estamos aprovechando esa alza de precios que se nos presentó en los primeros tres meses del año, una leve disminución en abril, en mayo se recuperó y esperemos el cierre del mes de junio con ese crecimiento, que la tendencia es que nosotros pasemos el 20% aprovechando las oportunidades de los mercados internacionales. Mena asegura que este 2022 se lleva a 186 millones de dólares más, que al mismo valor de tiempo que en el 2021, lo que representa el 18.6% de aumento, por lo que proyectan un buen cierre para el sector en este 2022. Los datos que tenemos, hemos exportado en régimen general, que es la estadística que administra CETREX, llevamos 1.826.000 ya de crecimiento respecto al mismo periodo del 2021, nos da un dato de 18.6% y esto es una combinación de variables, que le llamamos, crecimos en valores, crecimos en volumen y en precios. Aprovechamos el alza de los precios, principalmente productos comestibles, que es lo que exportamos nosotros, alimentos que tuvieron una alta demanda, 186 millones más que el año pasado. Eso nos da el crecimiento del 18.6%. También hemos crecido en volumen y en el segundo semestre se espera llegar a ese ideal que teníamos del 10% de la sumatoria de todos los productos exportados. En los primeros cinco meses, los 20 principales, tenemos 2% que crecimos en volumen de exportación y como le comentaba, está la combinación de precios, volumen y valor que nos deja esas buenas noticias, buenos ingresos a la economía como aporte de las exportaciones en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.